El equipo de ilustradores de Google creó un nuevo Doodle para la conmemoración del 41 aniversario del Día Internacional de la Mujer. Desde 2005 y en su afán por resaltar los sucesos y aniversarios que reflejen la personalidad y pasión por la innovación, el buscador ha dado cabida a la conmemoración de este día. Para la realización de este Doodle, el equipo de Google visitó 13 ciudades a lo largo del mundo y entrevistó a 337 mujeres. One Day I Will, o Un Día Voy A, es la frase que motiva la respuesta de las mujeres que, acompañadas de una sencilla y atractiva animación, muestran las aspiraciones profesionales y personales de estas, tan variadas como sus edades e idiomas. La primatóloga Jane Goodall, la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai y la activista Musum Al-Melan formaron parte de este Doodle. La primatóloga Jane Goodall, la premio Nobel de la Mujer.